Hola, soy Jorge del Campo, agente inmobiliario del Team Javier Villalba. Hoy os quiero mostrar este estupendo piso en una exclusiva urbanización de las Tablas. Dispone de gimnasio, de pista de pádel, piscinas, zona infantil, sala multiusos y servicio de conserjería y vigilancia 24 horas. ¡Suscríbete al canal! Si no quieres dejar pasar esta oportunidad, llámame.